Eso es, luchamos hasta conseguir el mejor precio. MediaMarkt, yo no soy tonto. No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte eso, eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal. Joder, y ahora ya no te queda nada. Exacto, nada de nada. Lo superarás. ¿Sabes lo que es una nórdica? Un édredo. Sí, una manta, una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? No. Entonces, ¿qué somos? Qué sé yo, consumidores. Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Osesinato, delito, pobreza, son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, Crecepelos, Viagra, sucedanios. Marta Stuart. A la mierda, Marta Stuart. Marta le saca brillo al cobre del Titanic. Todo eso se está hundiendo. Que os follen a ti ya. Tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión, nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro. Mi postura es esa, pero podría equivocarme y acabar en una terrible tragedia. No, solo son objetos. No es ninguna tragedia. Lo cierto es que has perdido muchas soluciones versátiles para la vida moderna. Tienes razón. No, no fumo. Es posible que mi seguro lo cubra todo. No sé. ¿Qué? Lo que posees acabará poseyéndote. Pero haz lo que quieras. A mí lo que me pasa es que me corto con los mendas de la entrevista. Me entran los nervios y no contesto a nada. Como si fuera un futbolista y me pusiera nervioso ante una gran oportunidad, tío. Prueba un poco de estos, Pat. Sí, una pizca de Smith es justo lo que me hace falta. No, yo fui a Craigie, Craig Newton. Solo puse lo del Royal Edinburgh College para ayudarme a conseguir empleo. Hay demasiada discriminación en esta ciudad, tío. Porque las dos son escuelas, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco. Y yo quería hacer hincapié en la idea general evitando los detalles y tal. Porque la gente se obsesiona con los detalles. Como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo. Podrían ser seis, podrían ser cero. Eso no importa. Lo que importa es que yo existo, ¿no? Señor Murphy, ¿Quiere usted decir que mintió en su solicitud? No. Bueno, sí. Solo para meter el pie en la puerta. Demostrando que tengo iniciativa. Pero a usted le he enviado aquí la oficina de empleo. No tenía necesidad de meter el pie en la puerta, como usted dice. Sí, de acuerdo. Lo que tú digas, tío. Lo siento. Tú eres el menda del sillón. Yo me limito a estar aquí. Bueno, es obvio que estoy aquí. Señor Murphy, ¿qué es lo que le atrae exactamente de la industria del ocio? Que mi placer, mi placer está en el ocio de los demás. ¿Considera que tiene usted algún defecto? ¡Ah, sí! Porque de hecho soy un pelín perfeccionista y tal. Sí, 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 lo soy. Verá, para mí todo tiene que ser lo mejor o si no nada. Como si en cuanto las cosas se pusieran un pelín chungas, entonces todo me la sudara. Sin embargo, hoy tengo buenas vibraciones con lo de la entrevista, tío. Un buen rayete. ¿Todo bien? I said I see no joy, I see only sorrow, I see no chance of you fighting you tomorrow. So stand down, Margaret, stand down, please, stand down, Margaret. I say stand down, Margaret, stand down, please, stand down, Margaret. Are we the last living souls? 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 Check your call How you say That's no way I behave You just sit long You need the killing Sing a song It doesn't sin We're bros ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya envaré a los periódicos! ¡Murió la democracia! Unidos las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de ciudadanía española hemos vencido al virus.